... Va y ven esa media sesión en esta jornada de jueves en nuestro IBEX 35, volatilidad en nuestro selectivo, una volatilidad que parece que va a perseguirnos por lo menos hasta que pasen las elecciones generales. Unas elecciones que tendrán lugar, como muy bien saben, el domingo que viene y que han eclipsado la otra gran cita económica y bursátil de la semana que viene, que no es otra que esa decisión de tipos de la Reserva Federal. El mercado ya descuenta que va a haber una subida de tipos, lo que se desconoce de momento es la proporción, se espera que sea una subida de tipos limitada y lo tiene más que aceptado porque esa subida de tipos significaría una mejora en la economía de la primera potencia económica mundial. Dicen los expertos de Deutsche Bank que aunque desde distintos ámbitos creen que la política de la Reserva Federal de subir tipos es un error, para ellos es un acierto porque la economía está lo suficientemente fuerte como para soportar unos tipos más altos. Y mientras tanto, volviendo aquí a España y a nuestro IBEX 35, después de perder ese soporte de los 10.000 puntos este pasado martes, la situación es muy complicada para nuestro selectivo. Dice nuestro analista José María Rodríguez que se enfrenta a la última oportunidad para no irse a por los mínimos anuales, es decir, tiene que no perder ese soporte que tiene en el nivel de los 9.700, 9.650 puntos. De momento está luchando con este nivel, vamos a ver si lo aguanta. Gracias. 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 Gracias.